Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, si estás buscando emprender un negocio, pero no sabes por dónde empezar, no te preocupes más. En este video, te presentamos una lista de opciones redituables que no te quitarán todo el día. Estas alternativas están basadas en mercados poco explotados que tienen una alta demanda. Y aunque no las hayamos experimentado personalmente, nos hemos dado a la tarea de buscar en las redes las más recomendadas para ti. Así que toma nota y prepárate para dar el gran salto. Y si necesitas más información y consejos, no olvides visitar nuestro sitio web en estilocracia.com. Empecemos. 1. Renta de electrodomésticos y herramientas. Si estás buscando una opción de negocio rentable que no te consuma todo el día, tenemos algo para ti. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la renta de electrodomésticos y herramientas? En estos tiempos en los que las casas son cada vez más pequeñas, muchas personas se enfrentan al problema de no tener suficiente espacio para almacenar todo lo que necesitan. Y es ahí donde entra tu negocio de renta de herramientas y electrodomésticos. Desde aspiradoras hasta compresoras, hay una gran variedad de opciones que la gente puede necesitar solo una vez cada tanto, pero no quiere invertir en ellas. Además, al rentar, no solo estarás ayudando a tus clientes a ahorrar espacio, sino que también estarás contribuyendo al cuidado del medio ambiente al reducir el desperdicio. 2. Bicis por suscripción. ¿Te imaginas tener acceso a una bicicleta sin tener que preocuparte por comprar una? La renta de bicis por suscripción es una tendencia que se está expandiendo rápidamente en todo el mundo. Esta opción es ideal para aquellos que buscan una alternativa sostenible de transporte o simplemente para aquellos que buscan una forma divertida de hacer ejercicio al aire libre. Y lo mejor de todo es que solo necesitas una cuota fija mensual para tener acceso a este práctico servicio. Mantente en forma y ayúdanos a cuidar el medio ambiente con esta nueva tendencia. 3. Renta de artículos infantiles. Sabemos que los niños crecen a una velocidad impresionante y en ocasiones puede ser difícil seguirles el paso. 4. Invertir en artículos como carreolas, cunas o periqueras puede resultar costoso y poco práctico, ya que una vez que dejan de usarse, simplemente ocupan espacio en casa. Por eso, la renta de estos artículos se ha convertido en una excelente alternativa. Además de ahorrar espacio y dinero, te permite tener acceso a los mejores productos del mercado sin tener que hacer una gran inversión. Una opción ideal para padres estilócratas como tú. 4. Asesor ecológico. ¿Te imaginas tener la oportunidad de ayudar al planeta mientras generas ingresos económicos? Ser un asesor ecológico es la opción perfecta para aquellos preocupados por el medio ambiente. Si tienes conocimientos sobre cómo implementar prácticas sostenibles en el hogar, como la instalación de captadores de agua de lluvia, paneles solares o huertos urbanos, entonces, crea tu propia consultoría ecológica. Conviértete en un agente de cambio y ayuda a construir un futuro más verde y consciente. 5. Publicidad en ventanas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo generar ingresos sin hacer prácticamente nada? Si tienes una ventana a la calle, esta opción es perfecta para ti. Imagina cobrar una renta mensual a pequeños negocios que se anuncien en tu ventana. No necesitas hacer ningún esfuerzo y puedes generar un ingreso extra mientras trabajas, estudias o simplemente descansas en tu hogar. Aprovecha la visibilidad de tu ventana y conviértela en una herramienta de publicidad efectiva. 6. Renta de artículos de decoración. ¿Quieres darle un toque especial a tu hogar, pero no quieres gastar una fortuna en artículos de decoración que solo usarás una vez al año? La renta de artículos de decoración es la solución perfecta. Árboles de Navidad, inflables de temporada y mucho más, todo a tu alcance por una fracción del precio de compra. Mantén tu hogar fresco y actualizado con nuestra amplia selección de artículos de decoración para rentar. No hay nada mejor que tener una casa que refleje tu estilo sin tener que vaciar tu bolsillo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Estás listo para renunciar a estos malos hábitos y alcanzar el éxito? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.